¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estamos jugando el supermercado y bueno, no sé Este, se supone que aquí pues todo está bien, trabajamos y pues así de la nada aparece como que un laboratorio y no sé qué No, o sea, aquí un laboratorio pasa algo, aquí un laboratorio por cerca de la zona Sí, así yo lo vi, vamos a ver si hay un laboratorio cerca de aquí Mira, se desapareció y luego se aparece, creo que este es nuestro carro Ok No sé, ¿cómo les va hoy? Mira, esta me recuerda mucho a un juego o otro, no me acuerdo cómo se llama No hay laboratorios Y un supermercado ahí en la nada, va, y nadie traía carro, los odio ¿Y por qué siempre nos toca trabajar de noche? Si no son midnight Hola, porque hace rato ya había grabado la pequeña parte de esto, hay como 5 minutos Y ya que no saben qué, ay, qué me pasó, ay sí, pues sí, se me fue mi internet Pero pues aquí, la verdad, está comiendo mucho Y bueno, otra vez, como ya saben, siempre ahí, este, vamos a poner en cámara rápida hasta que aparezca algo interesante Porque, ¿saben? Odio esto, siempre como que nunca pasa nada interesante, hasta como una hora Y, 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 pues ajá Siento que si no, dura como 20 minutos y nomás de estar hablando, como que les aburre Entonces, bueno, bueno, una, bye Hola Volví un momento porque vamos a tirar la basura afuera del contenedor Y ya saben qué, ya saben qué pasa siempre que tiramos o vamos afuera la basura ¿Saben qué? Siempre, siempre viene un monstruo, así que no es de sorprender Así que véanlo, 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 bien, por eso, por eso, por eso, Luis Si no, pues ya voy a quedar como un payaso Tengo miedo, vamos a volver rápida Así pues, no, no, hoy no vino nadie Estamos quedando como un terrible payaso Así que ahorita volvemos a vernos, bye Ok Aquí vamos a encender la radio Aquí van a decir, ¿sabes qué van a decir? ¿Sabes qué van a decir? Ahora sí van a decir que se escapó alguien Un experimento Y nos va a pasar algo Mira, ya te lo pongo Te lo digo, te lo pruebo y te lo sostengo Hubo un accidente en la Bloxian, en el laboratorio Los efectos son públicos Esgan bigot No sé qué significa Ahorita, ahorita les traducimos todo, ok Porque no sé qué dice Porque I am, don't speak English ¿Qué dice? Es horrible Es horrible lo que pasó aquí Lo que pasó aquí hoy, pero ¿Qué? Escuchamos todos Escuchamos todos El sonido del animal O algo así Vamos a ver qué decían Suena como un cuento de hadas No, porque los cuentos de hadas son cosas buenas No terroríficas Entonces relativamente no puede ser como un cuento de hadas ¡Cállate! ¡Hola! ¿Qué van a andar siendo? Dice Los efectos sobre la seguridad pública Aún no se conocen Pero no pueden ser buenos O sea, probablemente nos maten a todos Aquí habla Alicia Desde la escena del accidente Ah, y pues mira Ahí apareció este Ay, pues es que también ¿Quién se va a ir ahí Arriesgar? Está viendo el accidente Bueno, ahorita nos vemos Bueno, no, mejor no nos vemos Mejor si hay que quedarnos juntos No volvamos Porque tengo mucho miedo ¡Ay! Me espantaste Higadera Mejor le bajamos todo el volumen otra vez Porque ahorita nos va a aparecer ¿Qué es este ruido? O investiga el ruido Pero no quiero investigar el ruido Entonces mejor Ahorita nos vemos otra vez A ver si encuentro mi última manzana Que me hace falta Bye ¡No manchen! Se fue la luz Siempre se va la luz ¿Y sabes qué? Vamos a salir a arreglarlo Y aquí va a estar el monstruito Siempre se va la luz Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé qué traen contra nosotros Y ahorita Aquí va a aparecer Así como apareció el chucky ¿Se acuerdan? Pues así nos va a aparecer esta cosa Tengo miedo de que sea algo muy feo Porque como se supone Que es un laboratorio Es un experimento Y los experimentos siempre son feos ¡Tengo miedo! Ya no quiero jugar Roblox Mejor me voy a vender Mejor me voy a poner a vender ahí Chiquense en los semáforos Bye ¿Cómo también va a aparecer? ¿Sabes por qué? Porque solo a nosotros Solo a nosotros Te dije que iba a estar bien feo Y encima me lo tope de frente ¿Y por qué se enfrió a mí? O sea Tantas cosas Y justo A mí Está bien feo Ahora sí grité No grité normal Grité como que ¡Wow! No sé No sé ¿Qué es esto? Yo te dije Yo sabía Es que yo te dije Pero nunca me creíste O sea Solo a nosotros ¿Te dije o no? A ver Díganme Díganme Sí, no lo dijiste Pero díganmelo Los odio a todos Hasta me raspé la garganta Por su culpa Y ustedes que jamás me creen O sea Sí, sí, sí Lo están viendo Se están dando cuentas De todo esto O sea Me mataron Bueno, no Se apareció ahí ¿Y por qué tantas personas? Tanta gente Justo el supermercado Y justo a mí ¿Qué pecado he cometido yo? ¿Por qué? ¿Yo qué pecado he hecho? A ver No Ah, no 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 Ajá No Mira, estos son de tomate Y a mí no me gustan tomate Pero sí las papas de tomate Están bien buenas ¿Esa fruta qué es? Es una pica fresa Tengo miedo Ya lo quiero jugar más Ya lo quiero Es que también yo ¿Para qué? ¿Quién me manda ahí Intentando ser youtuber? Parece que no puedo hacer No sé Cajera del Oxxo No, porque imagínate Ay, ahora ya tengo miedo Yo quería hacer cajera de la barrera Pero imagínate yo Que voy a hacer cajera de la barrera Me va a pasar esto Voy a llorar Por eso ya no voy a hacer cajera Mira Aquí estoy trabajando Todo De todo Para ver los empleos Que me convienen Y no Y ya jugué la noche del youtuber No, la experiencia del youtuber Así que mira Ahora Voy a prender a los Porque siempre O sea Siempre nomás se alumbra como El lugar donde me quedo yo Y no atrás Y eso me da miedo Me perturba ¡Pum! 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 Tengo abre Ah, mira Tú otra vez Esta chamaca Siempre vienes Porque ya está casada Y ya Bueno, ya se va a casar Casi ya me invito a su boda Pues se va a casar, ¿no? Y entonces Ahí con plantita Porque Con terreno Se va a casar Y Y pues Ahí ya me invito Entonces ya Como Ah, pues aquí se supone Que es un poco del futuro Ya se casó Ya está comprando Las cosas para sus hijos Sí Entonces Esto teóricamente Debería ser como el 2037 Porque me invito a su boda 2035 Ay, también los voy a invitar Ahí vamos todos Ahí nos colamos La verdad ¡Tengo miedo! Y yo que estaba escuchando Ruth Bien tranquilamente Y me aparece ese monstruo ¿Qué es eso? Me voy a pintar un genestrín Línea no estás No puedo pasar feliz No hay niña por la nariz No hay niña por la nariz No hay niña por la nariz No quiero ser enderman Trap Trap Vamos a poner esta canción Una vez más En lo que no sé Porque me gusta mucho Esta canción Encima todos lo tenemos que hacer O sea Con esta canción Ya no me da miedo La verdad Oh no Las puertas Estamos quedando sin bebidas Y varios elementos Ahora vamos a llamar Y adivinen Ya sé ¿Qué va a hacer esto? Ya sé Ya sé Ya ni me lo digan Ah no No, no va a ser esto Ahorita vamos a ir al almacenamiento Nos va a aparecer esto Pero como ya tenemos La búsqueda de salud Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no nos va a dar miedo Porque ya somos fuertes Ya somos fuertes Es computadora Puedo agarrar todos a la vez ¿No? Sí, los puedo agarrar todos a la vez ¡Ah, los amo! Chiqui Babies Ok, tengo miedo De que lo que pase No sé Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ah, tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, 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 ah Porque estamos escuchando ¡Ay, mi hermano! Otra vez este hijo De la Siempre aparece Yo no sé Qué está pensando Ahorita vamos a tomarle otra foto Y se la vamos a enviar Se la vamos a enviar Porque este güey Siempre aparece en todos lados Yo no sé Siempre está en todas partes Yo no sé cómo Yo no sé por qué Pero siempre está en todos los juegos Ay, lo odio Espera un momento Va, ya volví Así que probablemente me maten Porque ahorita necesito ir a comer Y no voy a llegar a tiempo Saben yo por qué voy a estar jugando Roblox Y ahí Pero, o sea, vean ¿Por qué? ¿Por qué? No vean que los los quiero Sacrifico mi comida por ustedes Que me muera de hambre Que esté diez Ay, ya que venga lo interesante Porque ya me tengo que ir Mira, pasa un carro ¡Te dije! ¿Sabes quién es? Es el monstruo Vamos a salir a investigarlo Y ahí nos va a decir Que nos escondamos ¿Sí? ¿Sí? Ese Ahorita van a ver Ahorita van a ver Pero van a ver Van a ver Van a ver Ya quiero Van a ver Van a ver Es que Solo vean Observen Pero mientras vamos a ver Lo que nos dijo nuestro hermano Dijo Es que yo siempre juego contigo Vamos a decirle que un auto nos está acosando Es que hay algo que siempre explico Ahorita nos va a decir corre Mira, yo te dije ¡Está bien feo! Está bien feo Está bien feo Mi hijo Ay, no manches Yo estoy Corro más rápido ¿Viste? ¿Viste cómo yo corro más rápido? Tú eres lentito ¡Lentito! ¡Lentito! Vamos a escondernos No, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Creo que En la que más buscaría Sería en esta ¡Ah! ¡Déjame esconderme! Así que Vamos a escondernos aquí Como nos atrapa Me voy a matar Ya no quiero ver Mientras vamos a ver ahí No sé We can be so rude You want to Así que aquí creo que Este es el lugar El que menos Bueno Aparece Tu mamá No se fue No voy a salir De ninguna manera Porque es una trampa 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 No Pero voy a tener que huir Voy a tener que huir Te dije Te dije Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ayúdenme por favor Yo no hice nada Yo no hice nada Nos vamos a escapar O sea Vamos a correr así Así súper rapidísimo Vamos a correr así Bien rápido Te dije Tengo miedo Tengo miedo We're gonna be so rude Cane ¿Ves? Yo sabía Es que Mira monstruo Aquí la verdad Tú no me No me intimidas No me intimidas No, no La verdad Como que tú y yo No Va y este ya lo jugué La streamer experiencia Ay no Aquí tengo miedo Miedo Bye bebés Los amo a todos Espero que les haya gustado el video Este no sé Si está bueno Y bueno Eso es todo Y nada Este Los quiero mucho Ya no sé Dejen su Ay no Ya se me cayó la uña Se me cayó la uña Huele a chile Dejen sus recomendaciones Para videos Y pues nada No sé No sé No sé Dale like No te olvides de suscribir Si aún no estás Se me cayó una uña Y bueno Espero que les haya gustado el video Ya no sé qué más decir Así que nos vemos Hasta la próxima Bye Bye bye